Odio los comentaristas un poco ¿Cómo escuchan a los comentaristas chat? ¿Está muy fuerte el audio o se escucha bien? No, escuchamos poco, ¿no? Ya, ahora se escucha bien los comentaristas Está bien, ya Buena, ya Nos reconoce que está bien Ya, comenzó el primer game de este set Uy, Dark al 1 con el doble China avanzando Dark es muy bueno para estar en la cara Y sobre todo, eso significa que es muy bueno para hacer estos Sí, no, en el fondo lanza unos neutrales muy profundos Muy profundos ¡Uy! ¿Y el down match? ¡Uy, sí! Casi, casi, casi HP llegando al fuerte para conseguir un final stop Ese intercambio con el firefox no le salió muy bien al HP Si no hubiera venido un down match directo de nuevo para Panchito Primer stop para Dark ¡Uy! Y First Blood ¿Y qué pensáis de este match? Este es un match bastante complejo Sí, aparte que hay pocos representantes de Yoshi Y especialmente en Chile Que solamente está chequeado por ahora Que juega de alguna forma más seria Es un match que es bastante duro Y lo... Lo que tiene a favor de... Bueno, claramente a favor de Fox Que los ataques como el downer o el green Le quitan el super armor a Yoshi Claro Y obviamente puede cambiar al shine and love smash Entonces eso le favorece a este Fox Sin embargo, el super armor que tiene... ¡Uuuuuy! ¡Snipe! ¡Pero qué Snipe! Como te decía el super armor que tiene Yoshi Alguna vez se come los nerds, los baggers de Fox Y el counter que hace es extremadamente fuerte Lo saca rápidamente y lo saca Bueno, y este es un matchup que se tiene que jugar siendo inteligente Porque en el fondo hay muchos hits Que no van a tener el efecto que uno espera Y que uno esperaría que sacara el personaje bien lejos Pero Yoshi al final está al lado de tu cara al terminar el hitbox Entonces Hay mucho... ¡Uuuuy! ¡Pero qué bueno ese parry! Hay mucho intercambio a corta distancia Esa es otra de las cosas que nos decían a través del chat Que el parry de Yoshi es extremadamente bueno Siempre en todos los matchup es bueno Pero en este matchup en particular ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Pero qué bueno ese Ape! ¡Aptil! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente este jugador! Y ahora es jugado parejo Dos vías para ambos jugadores ¡Uuuuy! ¡Se quedó sin salto! Ya, muy bien ¡Qué agresividad! Muy bien Me gusta eso El Ape para agarrar a Yoshi O en el aire es sumamente bueno Es sumamente bueno ¿Viste que le quitó el... Le quita el... El super armor Sí, y una vez Que queda así flotando Ya no hay mucho que puede hacer Yoshi Tragar y tragar no más Claro Hay un... HP buscando la plataforma Para poder alejarse un poco de la presión de Dark ¡Uuuuy! ¡Dark! Con el rompecorazones ¡Heartbreaker! Pero... Fue harto daño Pero todavía sigue habiendo Bastante juego para... Para Dark Aprovechando la situación de que Dark Tiene que acercarse a la tele Para conseguir todo el daño 56% en 5 segundos ¡HP! Todo esto es gratis Para HP Todo esto es ventaja Termina la stock con 56% a favor Pero esto es complicado Yoshi en 0% Es tan complicado Porque uno... Es buenísimo Uno sabe que la mayor... La mayoría de las veces va a terminar en un intercambio Y como todos los ataques de Yoshi Tienen un súper buen hitbox Es difícil también Alejarse con los dados ¡Uuuuy! HP no esperaba que Dark Pudiera llegar a la plataforma Lateral Dark con un pequeño... ¡Uuuh! Posibilidad Pero otra vez afuera Y aquí vienen los huevos Primer set Del primer game HP Excelente la posición de HP Buscando... Sabiendo de perfección El tamaño de ese hitbox ¡Uuuh! Rápidamente Final Destination Dark no espera ni un segundo Y ya se lanza de nuevo a la cara de HP Y ahí lo lanza Una vez que Yoshi está en el aire Se vuelve también Todo un poquito más complejo Y esta es la etapa de Dark Esta es la etapa En la que nació perfect Dark Pese que Dark se mueve muy bien las plataformas Juega mejor Aquí en Final Destination Es de los pocos Fox Que prefiere tirarme A mi por lo menos Contra Disclamers Final Destination Dice que es una etapa que lo encuentra extremadamente cómoda Y corre espectacularmente ¡Uuuuh! 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 Es intercambio en el aire No le es para ver si ¡Uuuuh! ¡Qué inteligente HP! Sabía que si Dark se tiraba para arriba Tenía tiempo para... Tenía tiempo para castigarlo sobre la patata Así que se tiró nomás Así que se tiró nomás Le quito una de las opciones Y tengo para cubrir la otra patata ¡Exacto! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Perdió otro segundo Salto HP ¡Eso le puede costar este juego! Y ahora HP se lanza ¡Súbele una HP! Y HP se lanza Y este porcentaje ya es difícil Una vez que... Una vez que el neutral de Yoshi parte votando a Fox El matchup cambia drásticamente Ya se puede... Yoshi puede empezar a hacer combo al Downsmack Puede hacer combo incluso... A Appers y cosas por el estilo Ahí HP... Nuevamente equiparando el partido Pero recordemos que Fox con 80% de ahí de distancia ¡Uuuuh! Pero... Nada que hacer excelente jugada ¡Qué inteligente Dark! ¡Qué buena reacción! Que se dio cuenta que... Canceló el Apper con el salto Y quedó ahí mismo Y de todas maneras reacciona con el Apsmatch Muy buenos reflejos de parte de Dark ¡Uuuuh! ¡Y ahí va! Panchito... Dark es una persona que se va aprendiendo durante el partido Va agarrando fuerza Uno no quiere que agarre el momentum Dark ¡Pero! ¡No! ¡Aquí están tus huevos! ¡Pero! ¡Hey chicos! ¿Quién clipe eso por favor? ¡Oh! ¡Qué... ¡Qué reset ahí con el neutral después del powerhead! ¡Y el huevo para terminar! ¡Y Dark está fuera de la tapa! ¡HP recuperándose! Y ahora es... Un juego para cualquiera de los dos Cualquiera pero... Yoshi ya está en un porcentaje que es mucho más complicado Sí... Ya el superarmor dura menos Y... Estaba más susceptible a Unstein Apsmatch Pero Dark... ¡Oh! ¡HP no se queda otra! ¡Oh! 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 Hablando de 20 en el rol! Bueno... Otra cosa que no hemos nombrado es que esta etapa realmente muy mala... Aparte de ser buena para dar... Que es mala para yo... Así que increíble el trabajo que ha hecho... ¡HP! Para... ¡Oh! ¡Oh! Y HP no saliendo de su cascarón! ¡Oh! Y eso es todo... Sí... Segundo game... Pero... ¿Cuánto... ¿Cuánto sufrimos? ¿Cuánto nivel? ¿Cuánto nivel? ¿Cuánto nivel? ¡Don't sleep! ¡In the Kid! ¡Don't sleep in 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 the Kid! Y uno cada vez que lo ves como más encima... Te da menos ganas de salir de tu escudo... Uno sabe que tan prendió esta planchito por la cantidad de chines que te hacen el escudo... O sea... Ya van tres... Sí... Poco a poco va... Poco a poco va subiendo ahí el nivel... ¿Y esto es mejor de tres o no? Sí, mejor de tres... Mejor de tres todavía... Ahí los chicos eligiendo la tercera etapa... El desempate... Y Dreamland... ¡Oh! Se quedó sin saltar... Todos los games van partidos exactamente igual... Panchito en la cara de HP... Sacándole el 50% y dejando una situación muy peligrosa... ¡Oh! Se quedó fuera... ¡Oh! Pero muy bien Panchito... Reconoce que... Yochi le gusta... Que Yochi le gusta cubrir justo la esquina... Con el NER... Para subir... Entonces... Subiendo un poco alejado de la esquina... Alcanza a evadir ese NER... El Reset... Se ve en el combo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro más! Porcentaje para... ¡HP! Y de a poco va ganando... ¡Nivel! Va... Va... Va cortando la distancia de HP... Dark consigue la plataforma lateral... Y ahora es HB que está fuera... ¡Pero un huevo! ¡No! ¡No! Y Dark... Machea... Pero... Macho con la R... Con... No le de escudo... Ya... Se resetea este game... 0-0 nuevamente... Dark no dando tiempo para que... Se celebre la victoria de HP... De a poquito va avanzando... Y este... Esta es una pelea... Que el NER... Es muy duro para ambos jugadores... Y el castigo... Es muy fuerte... También está... Es un peso perfecto para que... Chicos... ¡Oh! ¿Le hizo Parry al agarre? No lo sé... Me lo perdí... Me parece que hizo Parry al agarre... Porque el agarre no le dio... ¡Oh! Y... Tratando de... Seguirlo... Dark... De a poquito... Pero... HP... Ahora con... Mucho más espacio... Para lidiar con Dark... Mucho más aire... Mucho más altura de las plataformas... Tiene... Estás la razón... Aparte de las plataformas altas... Es una situación... Como tú me dijiste... En Final no las tienes... ¡Uh! Pero estoy atento... ¡Ese appen! ¡Oh! ¡Ese appen! ¡Ese appen! Bueno... Estimados... Me retiro... Va a jugar contra el Roche... Seguimos acá entonces... ¡Oh! ¡Blasi! ¡Blasi! ¡Ah! Están llamando a los mayros... ¡Ya! Vamos a dejarlo con... ¡Clemel Espont! Necesitamos... Un ventanista... Nos vemos... Bueno... Nos mandaron de vuelta... Jajaja... Bueno... Y seguimos entonces... Dark... Con la ventaja... En porcentaje... Y de a poco... Ahora... Ya... Está cerca... Cerca de la sangre... Dark... De a poquito... Un hit bueno... Puede acabar con la vida de Jochi... Jochi igual... Es siempre más pesado... De lo que uno piensa... Sí... Aparte... De su super arma... No se puede comer mucho... Entonces... Siempre uno le pega... Y... El Hearth... Perdón... En la distancia... Que no cree que va a volar... Queda al lado tuyo... Mira Panchito... Agresivo... Y HP no logra seguir los combos... La presión se está sintiendo... Da poquito Panchito... Con el shine... Oh... Y ese backer... No fue suficiente para seguirlo... Panchito... Una vez más fuera de ahí... Nuevamente... Stock decisivo... Última... Última... Último stock... Y... Panchito con la ventaja... 80%... Y la ventaja de posición... Y creo que no hay... No hay... Salida para HP... Pero qué juegazo... Excelente juego... Qué... Qué juegazo... Qué interesante... El matcha... Qué bueno...